saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz aquí estoy usando la versión 022 aunque es lo que les voy a presentar vale para sec para versiones anteriores el tutorial este lo que trata es de crear una hélice de una sección arbitraria entonces en esta primera solución les voy a mostrar este bueno este diseño para un caso particular de la sección esto es más restrictiva que la del siguiente vídeo que les voy a presentar en clase en la solución 2 pero bueno el problema planteado a este está por acá una hélice de sección transversal transversal variable y arbitraria vamos a ver qué es esto bueno aquí hay datos sobre la versión que estoy usando de fricata y aquí está la hélice vamos a lograr en este vídeo tutorial entonces se dan cuenta aquí está la sección podemos colocarlo así y esta línea blanca me da la sección del de la situación transversal pero donde la hélice y bueno y está la podemos quitar porque lo que queremos lograr es esto lo que sí como les estoy diciendo esto es restrictivo porque la sección a lo largo de la sección transversal de esto cuando nos movemos de un extremo a otro entonces va a crecer o a decrecer también es en la restricción que tiene esto vamos a ver cómo se hace esto eso lo vamos a hacer en un documento nuevo y nos vamos primero aquí estamos en parte vámonos a la sketch y vamos a crear un croquis en el plano xz y ahora algo bien arbitrario va a ser la el visplain entonces por acá en cualquier parte por aquí empezamos y ahora yo voy a hacer este visplain ya como digo como les dije las ex que va a ser la sección y va a crecer no voy a venir para acá si no voy a venir así por ejemplo acá 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 para acá y digamos que así y que esto es va a ser la sección de la hélice que voy a que voy a construir lo que ahora vámonos con la asignación de los valores de algunos parámetros no de los de los valores no de los nombres más bien a éste lo voy a llamar radio menor aquí va a estar la altura de la hélice que estoy tratando altura y entre este punto que está acá y este punto y este punto este parámetro lo voy a llamar franja bien entonces ahí tengo lo que quiero y ahora me salgo de acá bien ok ahora vamos a hacer una cosa vamos a colocarlo así mejor y ahora voy a crear otro croquis que en el mismo que esté en el mismo plano de éste entonces con estos seleccionados le damos aquí crear y con esto aseguramos que esté en el mismo plano y ahora vamos a ubicar los extremos de el bisplane que acabamos de que acabamos de crear este punto y este punto y ahora creamos un segmento de recta horizontal y queremos que estos dos estén en la misma vertical y con eso listo bien una vez hecho esto nos vamos a aparta y aquí vamos a crear una espiral una espiral lo venimos para acá espiral le decimos que cree y cerramos aquí está nuestra espiral y vamos a modificar los valores a esto aquí el radio va a ser lo que estaba en sketch si la restricción que lo llamamos radio menor fíjense cómo cambia el sketch acá el sketch no el espiral el número de rotaciones voy a colocarle aquí 11 este número es arbitrario y esta parte que llaman crecimiento va a ser va a ser esta parte va a ser la franja entonces sería sketch constraint franja y esto lo vamos a dividir entre el número de rotaciones entonces aquí vamos a colocarle rotaciones para que esto porque yo quiero que desde aquí hasta acá sea la misma distancia que desde aquí hasta acá y con esto lo aseguro entonces cuando le damos acá vemos vamos a verlo desde arriba y ahí tenemos está bien eso es lo que queremos y ahora bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente a este croquis lo rotamos le damos acá y lo rotamos según el eje z ok ahí está y ahora a esta espiral lo vamos a extruir y también a lo largo del eje z y le decimos ok y ahí lo tenemos ok pero ahora tenemos que cambiarle la altura a esto a esta altura va a ser la misma altura de esta y nos venimos acá aquí y entonces sketch constraint altura ok ahí tenemos bien ahora finalmente lo que vamos a hacer es seleccionamos la revolución la destrucción y aquí con esta parte de booleana de operación booleana vamos a seleccionar la sección y aquí le damos aplicar y cerrar y entonces ahí tenemos lo que lo que queríamos está bien esto es vamos a vamos a hacer una cosa vamos a colocarle acá esto que me define la sección y ahí lo tenemos díganme si no les gustó y si les gustó ya saben la invitación que tienen a que le den like a que compartan a que le den a la campanita para que youtube les avisa cuando cuando suba otro vídeo y los comentarios los comentarios son bienvenidos bueno esto es lo que les tenía por ahora ya saben bueno esto es voy a dejar hasta acá y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver